Y vamos a continuar con más, y es que la vigésimo primera cumbre del diálogo de San Grilá de Singapur se celebró este fin de semana y asistieron ministros de defensa de todo el mundo. El foco de los temas fueron las tensiones entre Rusia y Ucrania. Al presentarse como invitado al foro, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Su presencia estuvo marcada por la noticia de la autorización de Estados Unidos a Ucrania de utilizar las armas que le suministra para atacar objetivos en suelo ruso con ciertas condiciones. En este contexto, Zelensky acusó al gigante asiático de perturbar la llamada Cumbre de la Paz que se celebrará en Suiza en este mes de junio. A su vez arremetió contra la iniciativa propuesta por Brasil y China de trazar un camino hacia el fin del conflicto bélico entre Moscú y Kiev. Sin embargo, la causa ucraniana no ha generado en Asia el mismo apoyo que tiene en Occidente. Y más de un millón de personas han abandonado la ciudad de Rafá, al sur de Gaza, según informa la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En su cuenta en X, la agencia añadió que miles de familias ahora se refugian en instalaciones dañadas y destruidas en Yangyuni, donde se brindan servicios esenciales a pesar de los crecientes desafíos. Se reporta que alrededor de 18,500 mujeres embarazadas huyeron de Rafá y unas 10,000 permanecen sin acceso a la atención médica ni suministros. Los relatores especiales de la ONU instaron a la comunidad internacional a reconocer al Estado de Palestina para lograr la paz en Oriente Medio. Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, prevé terminar su negociación con los 194 Estados miembros para el establecimiento de un acuerdo sobre pandemia antes de la próxima asamblea en el año 2025. Así lo dio a conocer hoy el director general de la OMS, Tedrus Adhanom, quien sostiene la urgencia de concluir dicho convenio dentro de los próximos 12 meses, porque la próxima pandemia, dijo, es una cuestión de cuándo, no de sí sucederá. Esa fue una de las tareas pendientes tras las sesiones de la 77 Asamblea Mundial de Salud en Ginebra, donde sí se concretó un paquete de enmiendas críticas al Reglamento Sanitario Internacional ante emergencias de salud pública. El máximo dirigente de la OMS enfatizó que esas enmiendas reforzarán la capacidad de los países para detectar y responder a futuras pandillas.